Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca contra Tijuana. Liga MX Apertura 2022. Cuando juegan, alineaciones y dónde verlo. La Liga MX no tiene descanso. Para alegría de sus aficionados, la siguiente jornada está a la vuelta de la esquina. Tras haberse disputado los partidos correspondientes a la fecha 6, las distintas escuadras ya tienen en mente y en la mira a su siguiente rival, pues no hay mucho tiempo para descansar. Uno de los partidos que más interés podrían generar en esta jornada 7 de la Apertura 2022 es el choque entre el Toluca y Tijuana. Ambos equipos se encuentran en la parte alta de la tabla, algo que no se veía fácil, desde la final del torneo Apertura 2012, donde los de Antonio Mohamed se impusieron como visitantes a los dirigidos por Enrique Mesa. El duelo entre los dirigidos por Ignacio Ambriz y los de Ricardo Baliño será el próximo domingo 7 de agosto del 2022 a las 12 horas, tiempo del centro de la Ciudad de México. Dicho partido será el quinto partido de la jornada 7, siendo uno de los que más llama la atención debido al buen momento de ambos equipos. Sumado a eso, será el primer partido que se jugará de los que están programados para disputarse dicho día. Será una buena manera de inaugurar las acciones en un domingo que estará repleto de acción. Sin embargo, los Diablos Rojos podrían verse afectados en su rendimiento, pues apenas jugaron el martes contra el Puebla, encuentro que empataron y que correspondía a la jornada 16 de este torneo. Sumado a eso, Toluca deberá aprovechar su localía en el Estadio Nemesio 10. Las personas que no quieran o no puedan asistir al Estadio Nemesio 10 para ver las acciones del partido podrán ver las acciones a través de la señal de tu DN y a través de su aplicación de VIX más que es de paga. Dicha cadena tiene los derechos para transmitir el partido de los mexiquenses, tanto del equipo varonil como de la femenil, en condición de local. La posible alineación de Toluca sería Tiago Boulpin la portería, Raúl López y Brian Angulo como defensas laterales, Andrés Mosquera y Valver Huerta en la defensa central, Fernando Navarro, Marcel Ruiz y Claudio Baeza en el mediocampo y el tridente de ataque conformado por Leo Fernández, Jean Meneses, Carlos González. Por su parte, los solos de Tijuana empezarían con Jonathan Orozco en la portería, Ismael Gobea y Sandro López, Víctor Guzmán y Jair Díaz en la zona defensiva, Federico Lertora y José Juan Vázquez en la contención, Joaquín Montesinos, Lucas Rodríguez y Renato Ibarra como medios ofensivos y como delantero centro el ex Diablo Rojo Alexis Canelo.